Esta es una de las medidas más que toma el gobierno en relación al sector público y a este objetivo que tiene en claro el gobierno de achicar el sector público. Achicar, digamos, en algunos casos no renovando contratos de algunos empleados, eliminar oficinas que entiende que son obsoletas o que ya no cumplen el objetivo y en algunas las va rediseñando, como en el caso de AFIP. Cuando dijimos, a ver, suena como un título muy bueno, se eliminó la AFIP, ¿qué significa? No hay que pagar más impuestos, el que con nadie te controla más. No, en realidad cambia de denominación, un motivo también como para, en esta creación de esta nueva oficina, que se va a dar en los próximos días, reformular algunos objetivos y también una cuestión de checar el Estado. Había muchos nombramientos en el último tiempo que con esto se van a dar de baja. A ver, en el fin, vamos, el ciudadano de pie, sí, igual, va a seguir pagando el IVA cuando consume los productos, el empresario tiene que seguir liquidando IVA de la misma manera, lo mismo que el impuesto a las ganancias. En ese sentido no cambia nada, digamos, solamente cambia cuál es el organismo que va a controlar y cuál va a ser el organismo a lo que hay que rendirle esas cuestiones. Con lo cual el mercado no es sonso y no se pasa por desapercibido esto y entiende que es parte del objetivo que tiene el gobierno. A ver, si me preguntás, a mí yo me preocupa un poco más el tema del presupuesto que se está analizando hoy y que tiene que salir a votarse, que inclusive hasta el gobierno le puede no interesar que salga aprobado. Digamos, el gobierno siempre para esta época tiene que presentar al Congreso un presupuesto con lo que va a ser el año próximo, de dónde van a salir sus ingresos, cómo van a determinar sus ingresos y en qué va a gastar ese dinero. Y de esa manera nosotros, los economistas y en realidad la sociedad en sí, vean y analizan cuál va a ser el destino del país y el objetivo que tiene el gobierno plasmado en los números. Hoy se está discutiendo eso en el Congreso y en caso de que no se apruebe, como pasó el año pasado, que no se aprobó y que no tenía para este año presupuesto de gobierno, es uno de los mejores caminos que puede tener el gobierno, porque sí va a seguir manteniendo los números del último presupuesto aprobado. O sea que pensemos, la discusión hoy con la universidad es, no le doy más dinero a la universidad porque no tengo presupuesto aprobado y que en el último presupuesto aprobado le tengo que dar 100 pesos. Hubo una inflación, hoy hay una inflación de un 100%, hubo una inflación del año pasado del 300 y le sigue dando los mismos 100 pesos que le daba hace dos años. Si no le aprueban el presupuesto, el gobierno va a seguir gastando lo mismo. La ventaja es que los ingresos va a seguir ingresando con la actualidad, digamos. ¿Qué tenemos? Para pagar tenemos una foto, para cobrar tenemos la película. Entonces, la ventaja para el gobierno es que va a tener mayores ingresos, va a poder mostrar todavía más superávit fiscal, y lo que significa eso también tiene discrecionalidad en los ingresos para determinar o poder gastar en algunas cuestiones que no tiene pensado. Silvio. Eso hoy me preocupa. Sí, Mario, perdón. Sí, justo estabas ahí porque teníamos muchas consultas sobre este tema. Obviamente el Estado Nacional, bueno, no gasta, obviamente suponte no hay obra pública, entonces no toma crédito de los bancos. Ese dinero que tienen los bancos, ¿dónde va a ir? A la parte privada, es decir, los privados ahora van a tener más créditos para hacer, por ejemplo, digo, obras en la provincia, obras en el país. Totalmente, el destino ahora está girando en la parte financiera y la idea es que los bancos o todo el sistema financiero también tenga crédito a tasa más baja para la producción, para las empresas y también para el consumo. De hecho, fíjense que ya han vuelto las cuotas sin interés y pese a los créditos más a largo plazo o con una tasa más baja, producto de que el dinero hoy no va para el Estado, sino que tiene que ir para el sector productivo y la familia. Pero ¿qué se encuentra el sistema financiero y el mismo sector productivo? Sí. Que lo tiene, digamos, cuando uno ve los números, ayer se presentó también cómo fue la evolución de la economía y volvió a caer la economía, la actividad económica cayó un 3,8%. Si lo miro contra el mes pasado, aumentó un 0,2%, pero contra el mismo año, contra el mismo mes, el año pasado cayó un 3,8%. O sea, y la industria, por ejemplo, la construcción tuvo una caída de un 18%, ¿está? El comercio también bajó el 1%, la industria manufacturera bajó un 6,7%. ¿Cuál fue la industria? Una de las pocas que creció. Fue el agro y la pesca. Esos dos sectores fueron lo que... Y, obviamente, lo que es mina, ¿no? Todo el sector de minería, esos tuvieron crecimiento. Pero el resto de la economía cayó. Entonces, el banco no le puede prestar dinero o las empresas tampoco salen a tomar crédito cuando no tienen, ven por delante la posibilidad de un proyecto o la posibilidad de crecer para poder pagar esa deuda. Entonces, hoy los bancos tienen un montón. Sí, Mario. Traciéndote a la provincia, hoy escuchaba, por ejemplo, el gobierno de Pujaro que ofrece el tema de licitaciones a las rutas nacionales que pasan por Santa Fe. Es decir, licitaciones para empresas privadas que puedan invertir. Digo, fíjate, las provincias, cómo se están ayornando, cómo le están acomodando al cuerpo, digo, a esto de lo privado, ¿no? Totalmente. Y ese modelo en que se va a traspasar a los privados la explotación y el mantenimiento con cargo, entonces hoy no vamos a poder encontrar que hay rutas que hoy son sin peaje, mañana van a estar, en teoría, en mejores condiciones y con un peaje. Entonces, ¿para qué? Para darle sustentabilidad. El gobierno no se puede hacer cargo, no tiene los recursos para hacerse cargo, bueno, que lo damos a dar a un privado, que lo mantenga un privado y que cobre por ese mantenimiento, como si fuera, no sé, cualquier otra, una entidad privada, digamos, pero con el bien público y con el usufructo del bien público, porque no habíamos de eso. Una calle es un bien público. Debería el Estado mantenerlo y o te lo da gratuitamente o te lo da, en este caso, con un peaje a través de una concesión. Pero las provincias encontraron también que desde la acción no se puede esperar más nada. Fondos no van a venir de la acción, ni para los amigos, ni para los enemigos. Antes era, para los amigos tenían unos fondos, para los enemigos no. Ahora no hay fondos para nadie. Entonces, tuvieron que rearticular y rearmar su ecuación, vivir con lo propio, no esperar nada del gobierno nacional y lo que no se puede hacer se tiene que pasar a los privados para que ver si lo pueden hacer. Obviamente, con un fin económico, porque si yo te doy para que vos mantengas la ruta, no la vas a mantener gratis. Vas a querer cobrar un canon que es el famoso peaje. Bien. Silvio, y por último, bueno, preguntarte tema moneda extranjera, cómo se está comportando el tema del dólar en esta semana. Hubo un pequeño aumento de lo que es el dólar blue. Se ha acomodado un poquito hacia arriba. A ver, en sintonía con lo que veníamos diciendo las otras semanas, digamos, ya estamos casi cerrando el blanqueo, nos queda una semana para el blanqueo. Creo que mediados de noviembre hasta puede llegar a moverse un poquito más, al alza también el blue, porque va a haber un movimiento en dólares. Hoy, todos los dólares que estaban en los colchones guardados en cajas de seguridad están depositándose en los bancos. Vemos que el nivel de reserva ha aumentado en los bancos, pero recordemos que el primero de noviembre eso se lo pueden retirar. ¿A dónde irá de nuevo ese dólar que ya está blanqueado? Vuelve a la caja de seguridad, pero ya en blanco. Vuelve al colchón o también empieza a circular en la economía, que eso sería muy bueno. Pero sí, creemos que la cantidad de dólares que hay son escasas, con lo cual, hoy un precio, un tipo de cambio, como viene aumentando, creo que se va a dar un poquito más de profundidad o se va a dar un poquito más de volumen mediado de noviembre y ya empieza la etapa en que el dólar se tiene que empezar a mover, porque es el ciclo normal. En diciembre, enero, el dólar tiende a aumentar por una cuestión de escasez muy amplia de lo que es el dólar del sector agropecuario. Bien, por último Silvio, como dicen ustedes los contadores, no salir como loco ahora con el tema de la AFIP, que hay que cambiar algo. No, no, continúa todo como venimos hasta ahora, ¿no? Tranquilo, inclusive la AFIP está haciendo algunos paros tecnológicos donde hay horas en que uno no puede facturar. Eso sí, yo tendría como empresario tendría en cuenta eso y me puede afectar el flujo de corriente, ¿no? De mi tarea diaria. Atención que la AFIP está haciendo algunos paros tecnológicos donde se activa la página, no puede hacer ninguna transacción, entre ellos facturar. Entonces, a tener en cuenta eso porque nos complica a lo mejor en la diaria que me piden una factura a las 10 de la mañana y no puedo entrar en la página AFIP para hacerla. Bueno, tener todo en cuenta eso, pero no salir desesperado porque todavía no está reglamentado, falta un montón de cuestiones para que veamos realmente el cambio. Por ahora es anuncio, firme, con anuncio está la propuesta en firme y se va a dar, pero todavía falta que corra un poquito más de agua para entender un poquito más de claridad de cómo vamos a trabajar en esa materia.